2300 Pues aquí estamos, sí, en esta sintonía la de Radio Popular de la Ría y Ratia y Óscar Matute, diputado de Euskal Herriabildo, está con nosotros. Óscar, ¿qué tal? Egunón. Egunón, muy bien. Bueno, ya arrancando el curso, ¿no? Sí. ¿Otra vez? Otra vez, sí, sí, ya arrancamos. La semana pasada ya nos tocó desfilar por ahí por Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, y en el caso de Euskal Herriabildo también le ha dado los pasos porque ha sido aquí en Euskadi de las primeras formaciones que ha abierto ya el curso político, ¿no? Como corresponde. Sí, sí, el lunes reunimos a la dirección, a la mesa política de Euskal Herriabildo. Este viernes creo que tenemos un arranque de curso ya político con diferentes cuadros y personas de Euskal Herriabildo y, bueno, yo creo que en líneas generales ya está lanzado y yo imagino que en lo que tiene que ver con lo particular ya estaba lanzado. Imagino que quienes han vivido fiestas, por ejemplo, las de Bilbo u otras, pues al final también eso genera cierta actividad política, ¿no? Porque, bueno, aparte de participar en las fiestas, pues también hay muchos espacios para la reivindicación y para la anuncia. Bueno, pues en esa apertura de curso de lo que se estuvo hablando es de algo que también afecta, bueno, no solamente a Euskadi, afecta lógicamente al conjunto del Estado porque estamos hablando de una inflación desbocada, hablamos de los precios de la energía, vamos, hablamos de una situación socioeconómica cuanto menos preocupante. Sí, yo creo que el horizonte que nos pintan es un horizonte de dificultades y es un horizonte de estrecheces. Otra cosa es si lo aceptamos y lo damos por bueno o si intentamos, aún siendo conscientes de que somos David frente a Goliat, de intentar revertirlo, de intentar parar aquellos elementos que puedan encarecer y empeorar la vida de la gente. Y yo creo que ese es el gran reto que Euskadi Ria Bildu se ha puesto como objetivo, es decir, hacer todo lo posible para que lo que nos venden como una profecía autocumplida, que es el fin de la era de la abundancia, para que vivieran la abundancia, todo se ha dicho de paso, y el empobrecimiento generalizado de la población, sobre todo de los sectores populares, de la clase trabajadora, pues no se dé tal cual. Y para eso hay factores en los que se puede incidir y en los que creemos que hay que incidir. La dificultad que tenemos, y también hay que señalarla, pues es que, como tú bien decías, lo vamos a vivir los ciudadanos vascos como lo van a vivir y vascas como lo van a vivir la gente del Estado español o incluso diría el continente europeo, pero nosotros, a diferencia de otros, no tenemos herramientas propias, no tenemos instrumentos propios de autogobierno soberanos y plenos para poder poner en pie aquello que nuestras mayorías consideran adecuado. Y yo creo que hay mayorías sociales y populares que están muy de acuerdo con que se intervenga desde lo público en el sector energético, con que se ponga freno a los beneficios escandalosos y obscenos del oligopolio eléctrico, pero también de la banca, pero también de aquellos que con la vivienda, con el derecho a la vivienda, hacen un elemento de negocio. Y yo creo que ahí, desde luego, es donde Oscar Herrera Bildu va a redoblar fuerzas junto con un mensaje que creemos que conecta con un pasaje probablemente de los mejores de la historia de nuestro país, que es el antimilitarismo, que es el no a la OTAN y que tendría que tener ahora la continuidad y que tiene que tener ahora la continuidad en exigir el fin de esta guerra, que más allá de los cálculos que cada uno pudiera tener y de los que pudiera tener quien invadió Ucrania, Putin, o quien pueda tener quien está haciendo negocio con esta guerra, fundamentalmente Estados Unidos, pues está empobreciendo al conjunto de la Unión Europea y está llevando a la clase trabajadora de la Unión Europea a un escenario que parece que no queda otra que aceptarlo con resignación. Nosotros creemos que la esperanza vence al miedo y creemos que hay que esperanzar a la gente en que se pueden hacer otras cosas, en que está en nuestra mano intentar revertir esta situación haciendo otras cosas que pasan por parar la guerra, por intervenir en los sectores estratégicos como el gas, como la energía, como la banca, como la vivienda, y que eso lo podemos hacer con empuje popular, con acumulación de fuerzas y con una orientación clara que vuelva a decir aquello que queda muy bonito en campaña, pero que luego se nos olvida que es que lo importante es poner la vida en el centro, es decir, que la dignidad de la vida de las personas es lo que tendría que motivarnos a todos y a todas por encima de la acumulación de más dinero en los bolsillos de unos pocos. Bueno, cuando hablamos de intervención, ya sé que Euskal Herria Bildu quisiera llegar más lejos en esa intervención de los sectores estratégicos, pues fundamentalmente los energéticos o financieros, pero ya hemos visto que en lo que es intervencionismo, bueno, hasta las corrientes más liberales de la Unión Europea empiezan a considerar esta posibilidad, ¿no? Claro, porque es que los liberales, sobre todo de la Unión Europea, son liberales hasta cierto punto, es decir, cuando las cosas no les vienen bien dadas o cuando necesitan que su negocio o su libertad para hacer negocio se ensanche, pues recurren a Papa Estado y nosotros lo que estamos diciendo es que los poderes públicos tienen que tener la capacidad de intervenir en los mercados para equilibrar, para reducir los desajustes que se dan, porque es mentira que el mercado se regule solo, porque yo creo que este tiempo que nos está tocando vivir está demostrando que la ley de la oferta y la demanda per se no funciona, es decir, que no es cierto que cuando existen determinados niveles de oferta ante una demanda concreta, pues esto se regule y se pueda dar satisfacción y cabida a todas las necesidades, muy al contrario, hay quien en estos tiempos aprovecha para hacer un expolio de los bolsillos de la gente a través de su capacidad para soltar o no soltar determinado volumen de producto, ¿no? Y creemos que la intervención pública es fundamental, pero es que lo hemos dicho siempre, tampoco en esto somos innovadores, es decir, yo creo que es demencial que más de cuatro millones de personas en el Estado español, y yo creo que del orden de unas 300.000 en la comunidad autónoma vasca y nafarroa, pues tengan que estar asustados ante lo que van a ser una subida de precios de las hipotecas, es decir, en el Estado español se calcula que hay del orden de 4,2 millones de hipotecas, que no son 4,2 millones de personas afectadas, es decir, cada hipoteca afecta a una familia, cada familia la componen X miembros, que seguramente elevan esa cifra en millones de personas, y eso en Euskal Herria también se cuenta por cientos de miles de personas que van a ver cómo sus hipotecas tienen unas subidas al alza de 100, 100 y pico euros de bancos que han ganado mucho dinero, que van a seguir ganando mucho más dinero, y que tampoco en contraprestación hacen nada, es decir, porque las comisiones bancarias, por tener el dinero allí, no por hacer nada más, te la siguen cobrando igual, tienes que seguir peleando con ellos que no te cobran las comisiones bancarias, te cobran por todo, cierran servicios, a la par que hacen eso, y dificultan a la gente poder hacer uso de su dinero, no del dinero de otros, sino del suyo propio. Pues yo creo que eso es un elemento demencial, qué hablar de la electricidad, y de cómo está todo el mundo asustado con lo que pueda ser la subida de las tarifas. Hay gente que todavía está en situación más difícil, por ejemplo, los que tienen calderas comunitarias, que era un elemento que hace unas décadas parecía algo muy normal, lo de la calefacción central, que se decía, bueno, pues esa gente se ve fuera de cualquier medida que pueda mitigar esas subidas, es decir, yo creo que hay un montón de elementos en los que el poder público tiene que demostrar su utilidad, si no lo demuestra ahora, cuando el enfado de la gente va a ir a más, porque ve que mientras sube el precio de todas las cosas, de todas, desde lo más básico para alimentación hasta lo más genérico, mientras que sus salarios no suben, pues lo que vamos a hacer es generar mayores niveles de desafección hacia la política, y yo creo que la política sirve en tanto en cuanto resuelve los problemas de la gente, si no, es una mera entelequia o lucha de egos y vanidades. Bueno, de todas formas, parece que ya el gobierno de Pedro Sánchez impulsa un impuesto, por ejemplo, hacia los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas o financieras, incluso ayer mismo Alendakari era cuestionado y no ponía en cuestión ese tipo de medidas. Es que hay medidas que ya no empieza a cuestionar nadie. Claro, porque yo creo que obedecen al sentido común y porque probablemente ponerte enfrente de eso cuando ves que cada vez hay más gente que lo está pasando peor, pues te hace muy impopular. Es verdad que también Alendakari dijo respecto a las declaraciones de Yosu Yonimaz que, hombre, pues que a alguien le suban los impuestos así sin más, hombre, así sin más, así sin más, cuando vemos que han tenido beneficios históricos, el oligopolio energético, cuando vemos que sus beneficios no paran de crecer, cuando desde los poderes públicos se estén intentando tomar medidas correctoras y que su aportación a este esfuerzo colectivo que se nos dice que tenemos que hacer todos y todas es cero, pues yo creo que no es así sin más, es por justicia y tiene que ver con una lógica redistributiva de la riqueza. Ahora bien, si no crees en esa lógica redistributiva y crees que quien tiene dinero lo tiene que guardar y que pueda hacer lo que quiera para seguir preservándolo, pues seguramente no compartas esa reflexión de exigencia a las élites económicas para que se ponga freno a sus beneficios escandalosos, pero es que esto no da más de sí, es decir, es que la situación que estamos viviendo es la que es, pero que es que también hay amenazas que probablemente todos hemos podido percibir, como la del cambio climático y la necesidad de un cambio de modelo de producción industrial, una apuesta por las renovables que tiene que hacerse sí o sí y ahí no valen lapsos o gradualidades, es que no nos va a esperar el cambio climático y las olas de calor y todo lo que hemos vivido este verano y que probablemente no sea una excepción, sino la norma, a partir de ahora no nos va a esperar a que nuestros empresarios consideren que pueden ganar un poquito menos y no sustancialmente menos de lo que han ganado porque este modelo económico, el capitalismo, en su lógica depredadora, pues acaba con todo y yo creo que es que ese debate hay que hacerlo y en ese debate habrá que enfrentar la voluntad de unos pocos para seguir acumulando patrimonio, como si no hubiera un mañana, con la necesidad de los muchos por tener una vida digna mañana mismo. Está claro que Euskal Herria Biblia se ha manifestado en muchas ocasiones, ustedes dicen que están a favor, por ejemplo, de una inmediata subida del salario mínimo interprofesional, se hablaba de los 1.050 euros por aquí, de que supone el 60% de lo que es el salario medio, político de alguna manera, ¿no? Sí, nosotros venimos y nosotros venimos señalando desde hace mucho tiempo que en la lógica de sociedades que redistribuyen la riqueza, que apuestan por la justicia fiscal y que apuestan en definitiva por la justicia social y la solidaridad, es necesario cambiar el paradigma y cambiar el paradigma significa que hay que ir mucho más allá de lo que se ha ido a la hora de contener los beneficios escandalosos y que hay que a la vez soltarnos de la mano de esas élites económicas que siguen determinando qué se puede hacer y qué no se puede hacer y lo hacen con chantajes, con amenazas y con presiones. Hace unos meses hemos visto como Iberdrola, liderando a otras empresas del sector energético, pues chantajeaban al Estado español diciéndole que si les ponían un impuesto a los beneficios extraordinarios, pues que ellos iban a proceder a cerrar determinadas centrales eléctricas para así dificultar el acceso de la energía a todos y a todas o encarecerla aún más. Y eso no es tolerable. Imagínate un ciudadano que ante una exigencia o un requerimiento público pues dijera que no y chantajeara. Pues yo creo que todo el mundo sabe que lo que va a pasar a ese ciudadano y ciudadana es que va a pagar eso con intereses de demora. Pues eso es lo que habría que hacerle al oligopolio porque hay una lógica muy perversa en el Estado español y supongo que no es propia solo del Estado español, sino que existirá en toda Europa, que es que infringir la ley para las élites económicas, en este caso para el oligopolio energético, le sale más rentable que cumplirla. Porque aun siendo condenada por haber infringido la ley, por ejemplo pactar precios o por ejemplo llevar a cabo unas prácticas para alterar los precios del mercado, conlleva una multa que es menor que el beneficio que han obtenido haciéndolo. Por lo tanto, ahí tienes un problema de calado porque si todo se reduce a una multa económica que es menor que el dinero que tú has ganado con la trampa, pues seguirás haciendo trampas porque te seguirá saliendo rentable. Y eso determina cuál es el nivel de poder y de sobredimensión de las élites económicas sobre el poder político. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. Si crees en la democracia, ojo, si piensas que la mejor manera de gestionar una democracia es que lo hagan los tecnócratas, que lo hagan aquellos que saben de todo, pues probablemente te valga esto y te valga cualquier cosa. Pero si crees en la democracia, por lo menos desde que los antiguos griegos empezaron a señalarla como un modelo mejor que los modelos autocráticos, pues deberías de pensar que el poder de la gente, que el valor de las personas con independencia de su nivel de renta tiene que tener mucho más peso. ¿Y cree que, por ejemplo, un gobierno como el de Pedro Sánchez, que es un gobierno de un partido socialista, Unidas Podemos, está también por esa labor? Pues yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez se muestra muchas veces como un equilibrista en la línea de equilibrio, en la línea esta de equilibrio, porque siempre señala intenciones positivas, pero a la hora de materializarlas le pone demasiados frenos o cortapisas por temor a estas élites. Y eso hace que los cambios no tengan la profundidad que tienen. Yo creo que se ha visto en diferentes elementos. Se ha visto que, al final, el Estado español ha ido rebajando el carácter impositivo que podía existir en los recibos de la luz, pero eso no ha conllevado un esfuerzo complementario por parte de las empresas energéticas que han seguido engordando sus beneficios de manera, como digo, escandalosa. Cuando ves que el Estado decide aplicar una rebaja de 20 céntimos por litro en cada litro de combustible y ves que el precio de los combustibles sigue subiendo. Incluso cuando el barril de Brent baja, siguen subiendo el precio de los combustibles en el Estado español. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, esas medidas son populistas? Más allá de la trascencia que puedan tener. Porque, claro, el 20 céntimos se le rebaja también al que tiene un cuatro latas que al que tiene un Porsche. Sí, yo siempre estaba a favor de la progresividad fiscal. Es decir, yo creo que cualquier medida fiscal, cualquier medida que afecta a los bolsillos de la gente tiene que venir determinada por una escala, por una progresividad que determine que quien más tenga me aspague y que quien menos tenga menos pague. Yo creo que esa es la lógica. Por eso a mí me hace cierta gracia cuando en términos de simplificación se le atribuye a la izquierda subir impuestos y a la derecha querer bajarlos. No es cierto. Ni siquiera haciendo un relato histórico de lo que han sido los últimos 30 años en el Estado español se demuestra como cierta esa aseveración. Es decir, la derecha también ha subido impuestos en muchas ocasiones. El Partido Popular, tanto de Aznar como del propio Rajoy, el impuesto al Sol, etcétera. Pero que es que además el problema no es ese. La izquierda no quiere subir impuestos per se. La izquierda lo que quiere o lo que tendría que querer es que quien más tenga más pague y que quien menos tenga menos pague y que así se consiga una redistribución de la riqueza junto con una reforma fiscal desde luego mucho más exigente que la que hay que sigue permitiendo agujeros enormes. Yo el otro día leía en un periódico nada sospechoso de ser cercano a la izquierda como cinco días, un periódico económico que goza un cierto prestigio en su sector que señalaba que el 0,1 de la población más rica del Estado español tenía el 23% de su riqueza en paraísos fiscales o no declarada. Bueno, pues yo creo que eso no sostiene una revisión democrática, no la sostiene, es decir, no es natural ni es normal, ni deberíamos aceptarlo como normal, yo nunca acepto como normal que tengan que existir desigualdades, que siempre haya sido todo así y que para que haya pobre, pues que siempre va a haber ricos y pobres y que para que unos vivan bien otros tienen que vivir muy mal, como no acepto ninguna de esas premisas que siempre alguien te las pone en la barra de un bar como elemento o axioma de definición inmutable, pues yo creo que eso hay que cambiarlo. Euskal Herria Bildu dicen que se ha convertido también en uno de los apoyos fundamentales para este gobierno, para mantener las estabilidades de gobierno, es cierto que hay muchas veces apoyos críticos por su parte porque así lo manifiestan, bien sean votando a favor o absteniéndose en algunas de las iniciativas del gobierno. No sé si esto es algo pactado o que es que las alternativas son peores. Bueno, nosotros en campaña electoral ya dijimos que la izquierda independentista, la izquierda soberanista e independentista tanto vasca como catalana iban a tener un peso determinante y que iba a estar en nuestras manos poner y quitar gobiernos. Y yo creo que eso que podía sonar a proclama electoral con el ánimo de elevar el calor de la masa por lo menos de la masa propia pues ha demostrado como cierto y es que no hay medida en el Congreso de los Diputados que pueda salir adelante si no cuenta con el concurso de la izquierda independentista catalana y de la izquierda soberanista independentista vasca. Desde la izquierda. Saben que ustedes son contaminadores porque es lo que utiliza luego la derecha como argumentación fundamental. Sí, bueno, claro. Para demonizar cualquier medida que salga adelante. Sí, la derecha nos tiene en su boca todo el día parece que no sabe vivir sin nosotros. nosotros sabemos vivir muy bien sin ellos y creo que podríamos vivir muy bien sin políticas de derechas pero bueno en cualquier caso ellos necesitan un antagonista para tapar todas sus miserias que no son pocas es decir miserias en libretas en papeles de Bárcenas o en lo que sea pero como digo yo creo que nuestra posición en el Congreso de los Diputados nos está permitiendo y nuestra capacidad para determinar hacia dónde se hacen las políticas nos está permitiendo intentar blindar derechos de la gente a mucha menos intensidad de la que nos gustaría también somos sinceros nosotros siempre le exigimos al gobierno que vaya mucho más allá que sea mucho más valiente que haga eso que he señalado en minutos anteriores en esta misma entrevista es decir que sea osado que rompa las ataduras con las élites económicas que siguen siendo las mismas desde hace décadas en el Estado español y que siguen acumulando niveles de poder y de riqueza indecentes y que ponga el poder público al servicio de la gente porque al final la clase trabajadora son las clases populares las que pueden hacer que las izquierdas sigan estando en el poder o sean sustituidas por la derecha porque si estas las clases trabajadoras o la clase trabajadora y las clases populares no ven que las izquierdas que dicen defenderles les defienden pues optarán por no acudir a las urnas y eso hará que los de derechas que siempre van pues obtengan mejores resultados por tanto lo que hay que hacer es darles respuesta a su apoyo a través de medidas que dignifiquen sus vidas y nosotros es lo que estamos intentando hacer es decir no hay ni una sola medida que Euskal Herria Bildu haya avalado en el Congreso de los Diputados que no haya tenido digamos obediencia a esa premisa fundamental que era que nosotros estamos en Madrid para mejorar y dignificar la vida de los ciudadanos vascos y vascas y que en la medida que esas medidas de igual manera que dignifican a los vascos y a las vascas puedan dignificar a otras gentes del Estado español pues bienvenidas sean porque lo que buscamos es una sociedad más justa más libre más democrática y más igualitaria y por ahí va siempre nuestra línea de intervención y por ahí va a seguir yendo no esconde ahí desde luego cartas en ningún cajón ni una lógica de negociación ya no sé si persa o fenicia que determine que da igual con quién negocies mientras tú te lleves algo para la saca de tu convento Bueno, ayer de todas formas yo soy un nuevo rósped desde el Partido Nacional de Estabasco se quejaba precisamente ahí mismo en esa silla se quejaba también muchas veces de la falta de diálogo con el gobierno central es decir que sacan decretos adelante sacan medidas adelante que luego hay que empezar a discutir ha ocurrido con el plan de ahorro energético que primero se saca el plan y luego a la hora de negociarlo hay que empezar a decir bueno, vale lo sacamos pero ya lo empezaremos a retocar después este tipo de cosas no parece que sean lo mejor ¿no? No, sin duda yo creo que falta en todos los gobiernos y en el gobierno del Estado español sin duda falta más espintura de negociación falta más trabajo previo falta una voluntad real de trabajar las cosas en profundidad con los agentes que luego tienen que tener un papel determinante o determinado como es nuestro caso porque tenemos cinco votos en el Congreso de los Diputados que como decía junto a los trece de Esquerra Republicana de Cataluña y junto al voto del Venega pues con esos diecinueve votos pues determinas que lo que plantea este gobierno de ciento cincuenta y cinco diputados del PSOE Podemos pues salga o no salga y ahí nosotros lo que lo que planteamos es es que que haya una interlocución más clara y más directa y sobre todo que haya un una reciprocidad a la hora de entender qué horizonte buscamos nosotros no creemos que estemos en tiempo de cuidados paliativos no creemos que estemos en tiempo de aspirinas ante lo que nos dicen que se viene o que nos viene encima de nuestras cabezas creemos que toca intervenir de manera clara y decidida y con un horizonte claro y nuestro horizonte yo creo que lo he señalado antes que tiene que ver con un mayor peso de lo público en el sector económico es decir que la política mande sobre la economía y no la economía sobre la política que tiene que ver con que poner la vida en el centro sea el objetivo fundamental de la acción de un gobierno que se dice de izquierdas por encima de otras consideraciones de mejora en los ratios económicos en los rating económicos de honorabilidad de cualquier estado y que pasa también fundamentalmente por ensanchar los derechos en vez de recortarlos y por ampliar las libertades en lugar de esquilmarlas y ahí es donde vamos a exigirle al gobierno y donde nosotros siempre ponemos encima de la mesa que tienen mucho que hacer y que tienen bastantes cosas que mejorar porque es verdad que en determinados momentos no lo han hecho del todo bien pero como digo esto que es muy evidente en el estado español porque bueno es muy evidente para mí porque me toca vivirlo más cerca pues tampoco es algo muy diferente a lo que se les achaca a otros gobiernos yo cuando estoy en Madrid y veo la prensa vasca pues también veo como diferentes agentes sindicales políticos y sociales le imputan esa falta de diálogo de igual manera al gobierno vasco o sea que yo creo que quizás es un malentémico entonces no quizás es que este modelo democrático es manifiestamente mejorable y que hay que mejorarlo y a la hora de mejorarlo pues desde luego yo creo que hay que mejorarlo por la vía de la profundización democrática de los espacios de interlocución de diálogo y de negociación con la sociedad civil bueno de todas formas vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante nos hemos quedado sin tiempo y eso que tenemos ya que hablar tendríamos que haber hablado de los presupuestos ya veremos a ver qué pasa ¿no? sí hombre ya veremos digo porque esa es una piedra de toque fundamental para saber hasta qué punto va a poder aguantar con más tranquilidad que de hecho puede prorrogar ir muy tranquilo para lo que queda yo creo que un gobierno que ha aprobado tres presupuestos tranquilamente puede prorrogar el último y agotar su mandato yo no creo que esté ahí la clave la clave estará en qué tipo de presupuestos se presentan nosotros creemos que el dinero hay que invertirlo en la gente y no en armas creemos que el dinero hay que invertirlo en políticas sociales hay 2.500 millones más que van a ir directamente a defensa bueno claro ahí están las triquiñuelas las triquiñuelas parlamentarias ya veremos dónde lo meten si lo meten en presupuestos o lo meten a través de partidas lo veremos pero nosotros evidentemente daremos guerra bueno pues estaremos pendientes y seguiremos charlando lógicamente de todo ello con Óscar Batute diputado de Euskal Herria Bilba que agradecemos el que haya venido por aquí que se haya dado una vuelta bueno siempre es grato pasear por Bilbao es que ricas con Óscar para eso